José, te queremos, José, te queremos, porque has inventado un plato para, vos me vas a corregir si me equivoco, para un conocido tuyo, pero, y después quiero que nos cuentes tus otros inventos, pero bueno, el video se ha hecho viral en TikTok, ahí estamos viendo, José, tu gran invento, contame para quién lo hiciste. Lo hice para un vecino, para un vecino que tuvo la desgracia que le amputaron un brazo, porque en un accidente automovilístico iba con su señora, le chocaron el auto, volcaron los doctores, después le amputaron el brazo al medio de entre el hombro y el codo. Ah, la miércoles. ¿Y a vos se te ocurrió este plato, hacer este plato para ayudarnos? Claro, claro, yo se lo llevé como sorpresa, una vez que lo probé, se lo regalé, porque como era un amigo, no le cobré ni nada, porque lógico, no es por gusto mío. Y bueno, después me comentaba, digo, mirá que es muy simple, esto le vas a tomar la mano, lo estuve explicando, me dice, no, esto ya me cambió la vida. Ay, mi amor, claro, porque José no necesita ayuda, bueno, ahí vos lo estabas mostrando en el video, que podés cortar un salamín, que podés hacerte un sándwich. Sí, sí. Es muy importante. Y todo alimento sólido lo maneja tranquilamente. Claro, gana autonomía también esa persona. Claro, claro. Es una independencia divina. Qué gran idea. José, ¿cuántos otros inventos tenés? Porque me parece que sos inventor, que no es que se te ocurrió esto y lo hiciste. ¿Tenés más inventos? Tengo muchos. Uno de ellos es este mape, ahora con la... No, pero le tapo la cara. Ay, le está soplando ahí atrás, me encanta. Te quiero... ¿Con quién es? Pará, José, ¿con quién estás? Estoy con mi sobrina, con Marta. Ay, Marta, te queremos conocer también. Aparece, Marta, sos la número uno. José, ¿y qué tiene el mate? Ahí está con el mate, che. ¡Anti-Covid! ¿Qué es eso? ¿Cómo anti-Covid? Miedo. Buenísimo. Contá, José, ¿cómo es? Este mate tiene la ventaja de que cuando hay una rueda de gente que está tomando mate, hay quien lo toma amargo y quien lo toma dulce. Y si están tomando amargo y viene uno y dice, ay, quiero un mate, pero es amargo. No, no tomo, no, no importa. En este mate se puede tomar amargo o dulce que no se mezclan los sabores. Simplemente congirar un poquito la bombilla, que es una bombilla original. Acá, en este que no es, es un proto... Otro tipo tiene la ventaja de que tiene un tabique. Sí. Y a su vez... ¡Bárbaro! ¡Claro! Y a su vez tiene dos canales que así esté recién comenzado el mate. Sí. Y absorbe tranquilamente así esté arriba porque el cortito... ¡Ay, es buenísimo! Es el mate perfecto para las parejas que uno toma dulce y el otro toma algo, pueden compartir el desayuno ahora. Esta parte es esta parte que en realidad es la que deja pasar cuando pasa el otro dado, cierra ya, pero abre... ¡Claro! ¡No, espectacular! Me encanta que no... Una vuelta ya soluciona el problema. Entonces toma de la parte dulce... ¡Claro! Porque al absorber, al absorber el mate, al retirar los labios... El labio líquido viene hasta acá arriba, pero se va hasta donde esté el mate, o recién comenzado, o al final, o al medio. Entonces, esa parte dulce no se mezcla con la otra que se amarga. José, ¿y vos esto lo patentaste? ¡Ay, se lo quiere robar! Sí, esto está patentado, pero le pasé la posta a mi hijo. Yo ya estoy en los últimos números de la cuadra. ¡Qué amoroso! ¡Cómo lo quiero! Escúchame, José, y... Es genial, ponele, en casa mi hijo toma dulce y yo amargo. Entonces, no tengo que hacer dos mates ahora con tu invento. No, no, no. Es buenísimo. No, porque no, no, esto es el prototipo. Claro, pero... El original, espero que sea mejor, pero con el problema dichoso de la pandemia, ahora... Sí, claro. No puede te convidar de cualquiera mate. Claro, eso es verdad. Pero ya eso, si Dios quiere, se solucionará, se irá a terminar el día. Si Dios quiere, ya termina. José, ¿te vacunaste ya? Las dos vacunas. ¡Ah! ¡Vamos, José! Y me di la antigripal también. ¡Muy bien! ¡Muy bien! Ese es el José de la gente. En tu cara, nochero. Escúchame. Dime, me la acuñé acá en desarrollo. Son lo más. José, ¿y tenés algún otro invento? Es un montón igual, con estos dos... Nos quedamos recontraconformes. Pero, ¿qué más inventaste? Tengo una casa rodante. ¿Cómo es? Una casa rodante que es plegable. ¡Mentira! ¡No me muero! A mí me viene viejo. Se plega. Capa, cuando en tu casa no te mal lío... Tiene capacidad para cuatro personas. ¿Para cuatro? Muy bien. Cuatro personas. Escúchame, José. Y vos trabajaste toda tu vida... ¡Ay, no me lo tienes! Mirá. ¡Muy loca! Escúchame, José. ¿Vos trabajaste toda tu vida generando inventos o tenías otra profesión y esto es tu hobby? No, 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 la profesión de inventor, no hay una escuela para aprender de inventor. Claro. Eso nace de cada uno. Claro. Pero yo de chico, yo ya a los 16 años por ahí fue lo que hice primero. ¿Y qué hiciste? Ya cuando iba a la escuela hice algunas reparaciones para un globo terráqueo, hice muchas cosas. Ahora, José, el video donde mostrás el plato se viralizó en TikTok. ¿Quién te filmó? Y me imagino que nunca tus inventos fueron tan conocidos y vistos. ¿Vos estás pensando en armar distintos TikToks con tus inventos? No, eso me lo pasó una señora amiga, la filmación, otra señora también amiga. Pero estaría buenísimo que vos muestres todos tus inventos en las redes, Roberto. Tengo patentados unos cuantos, como 16, 17, no sé, 19.